¿Cómo mantenernos más creativos? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos creativos? ¿Qué tenemos que hacer para seguir manteniendo ese flujo de desarrollar cosas nuevas y poder elaborar nuevos proyectos y tener nuevas visiones y poder hacer las cosas de una manera en que nos sorprendamos a nosotros mismos, en que nos demos cuenta de que sí podíamos hacerlo de una manera distinta y de una manera que tuviera resultados? Me parece bastante interesante, sobre todo porque ahí pueden ver, estaba viendo un video de cómo aprender a hacer las cosas de una manera distinta a través de la cámara, a través de aprovechar mejor estos videos, a través de hacer cosas diferentes con la luz, a través de hacer juegos distintos con el zoom, hacer juegos distintos con la distancia en la que estoy, diferentes cosas y, por ejemplo, lo van a ver en este video. Se van a dar cuenta que estoy probando cosas nuevas, que estoy haciéndolo de manera distinta y creo que esta es la manera de mantener activa esa creatividad, es la manera de que sigamos desarrollando cosas que nos sorprendan y que sorprendan a nuestro público y es no tener límites en cuanto a lo que podemos crear. Podemos crear cualquier cosa que queramos y es verdad, la podemos crear, podemos hacer lo que queramos si aprovechamos las herramientas que tenemos, si entendemos cómo funcionan esas herramientas. Como les dije en otro video, que les voy a dejar el link por aquí, no importa qué herramientas tengamos, lo importante es cómo las aprovechemos, cómo las utilicemos, cómo saquemos el mejor partido de ellas. Es cuestión de utilizarlo, de aprovecharlo y de entender. Es cuestión de estudiar un poco más, ir más a fondo en aquello que queremos comprender, en las cosas que queremos lograr, cómo se logran y después entender nuestras herramientas, las herramientas que tenemos en este momento y llevarlas a eso. Después ya todo lo demás, los detalles lujosos y las cosas, pues son detalles, pero no es el trabajo principal. Primero logremos lo que es a gran escala con los elementos que tenemos en el momento y después trabajaremos en los detalles, que va a ser mucho más fácil refinarlos una vez hayamos logrado la gran escala que tenemos. Y con este video los quiero dejar y les quiero compartir entonces mi modo de mantenerme creativo. Mi modo de mantenerme creativo es explorar continuamente, estar dispuesto a aprender nuevas cosas, a desarrollar nuevas ideas, cosas que antes hubiera creído que era loquísimo hacerlo, pues ahora ponerlo en práctica y simplemente no juzgar, llevarlo a cabo. Díganme ustedes en los comentarios cómo se mantienen creativos. Yo estoy muy pendiente de leerlos, ya saben, estoy ahí respondiéndoles. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal que publico más videos como este y compartan. Ah, y una cosa más, no olviden que en la descripción les dejo los links para que vayan y vean todo el equipo que utilizo y accedan a ellos, los puedan ver en Amazon si los quieren ir a comprar, chequear precios, todo. Ahí están los equipos con los que trabajo, con los que grabo este video, con los que grabo el audio y los equipos con los que edito. Así que vayan a los links que están ahí en la descripción. Un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.